¡Hola! ¿Cómo estáis, Bloxitos? Yo soy Daniel Serrano Farinango Y mi canal va a ser Daniel X Entonces, entonces, entonces Entonces, bueno, voy a hacer muchos vídeos Un momento, esperar ahí, esperar ahí ¿Vale? Ya, ya Ya, bueno Y mira quién está ¡Por acá! ¡Oh, Raúl! Bueno, dile hola a los... No sé cómo se van a llamar, pero bueno Otro día vamos a jugar al mate Otro día vamos a hacer muchos vídeos Mira, ahora vamos a hacer... Vamos a jugar a jugar a no hablar, ¿vale? El que hable, pierde Venga, tres, dos, uno ¡Hola! No puedes hablar, Asúl, el que hable pierde, ¿vale? Bueno, nos enseñó a esta niña que es Asuncio María Serrano Farinango Bueno, el que hable pierde, el que hable pierde en tres, dos, uno ¡Ay, me cayó! ¡Elimina! Bueno, el ganador ha sido Raúl Eso es un momento, es un momento ¡No, no, ya, 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 ya! Lo he ganado, lo he ganado, lo he ganado Lo he ganado, lo he ganado, lo he ganado Un momento, un momento Lo voy a tranquilizar, ¿vale? Lo voy a tranquilizar Nora, el Raúl me acaba de quitar el teléfono Malo, malo Bueno, chicos, vamos a ver Venga, vamos a hacer ¿Qué te ha pasado? Me pinta mucho Bueno, vamos a hacer un juego, ¿vale? Vamos a... Nani Bueno, vamos a hacer unos bailes No le hagas eso Mira, una banda de haces